Sin duda la accesibilidad a todos los rincones de la región es una necesidad y compromiso gubernamental. Pero los proyectos en esta materia produjeron una evidente confrontación entre consejeros por la demora de decisiones por una parte y por la falta de antecedentes por otra. Figuras de vos, yo no puedo tener que guardar en el baúl proyectos seis meses. El ejecutivo pone los proyectos y no lo puedo, tengo que decidir, la democracia dice sí o no. Las críticas apuntan a la comisión de infraestructura, que es la unidad que debe manejar estos proyectos. Cuando se puso el proyecto de la ruta 1, los consejeros pidieron más información a la directora del servicio, a Carolina. Cuando se traiga toda la información por parte de ella y se aclaren algunos puntos, por ejemplo, esto fue licitado y los montos no alcanzaron, están pidiendo más dinero y los colegas solicitaron en la comisión, mayores antecedentes, y que esto se vuelva a llamar a licitación. Ajeno a esta disputa, el Ceremi del MOP entregó su visión acerca del estado y atención de los caminos básicos en el marco de una visita a terreno. Todos estos caminos que conectan las distintas regiones, que son las vías estructurantes de cada región, tienen una red de caminos básicos que llegan a ella. Esas redes de caminos básicos en las que estamos reponiendo, más de mil kilómetros, vamos a terminar a finales del 2018 y hoy día ya llevamos 330. En alguna parte falta cruzar la información, que en este caso contrasta las posiciones de los consejeros y lo entregado por el MOP.